Saludos a los espectadores desde Mestalla, Paco González está a mi lado y vamos a vivir un gran partido. Muy buenas a todo el mundo, tenía ganas de ver ya este partido, desde luego el sitio es el idóneo para disfrutar de un buen encuentro. Hoy, atención, tenemos partido del Valencia, que recibe la visita del Atleti de Bilbao. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo, a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah, pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Tienen el equipo titular del Valencia en sus pantallas. Y vemos que finalmente han optado por jugar con un 4-4-2, Paco. No han venido a innovar, desde luego, en el día de hoy. Nada, es una táctica, Manolo, muy utilizada desde hace décadas por los entrenadores de todo el fútbol mundial. Esta es la alineación titular del Atleti de Bilbao. Y aquí vemos la formación de ese equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos, justo por detrás del delantero. El Atleti de Bilbao está jugando bien y lo demostró imponiéndose en su estadio en el encuentro en el que se enfrentó a Leiva. Nada que objetar a ese 2-1, Manolo. Victoria merecida, pero hoy tienen un reto bastante más difícil. El empate no sería malo, creo yo. El Valencia saca de centro. Kevin Gameiro. Cherisé. Hay posible falta, pero el árbitro da ventaja al Valencia. Parejo. El colegiado no ha dudado ni un segundo y ha señalado la falta. Quiere imponer su autoridad desde el principio. El árbitro parece decidido a calmar el partido desde el principio y no ha dudado en sacar la amarilla. Y la verdad es que la jugada la merecía, Manolo. ¡Golpea parejo! ¡Golpea parejo! ¡Golpea parejo! ¡Golpea parejo! ¡Bacuayi! ¡Cherisé! ¡Kevin Gameiro! ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar Allá va la pelota, Gabriel Paulista Madre mía, cómo no ha marcado eso y estaba delante de la portería Porque ha buscado la colocación y se ha pasado de rosca Manolo Pase interceptado en el centro del campo Una ocasión para adelantarse Muy bien el portero que ataja la bola a la perfección Puede seguir avanzando Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo La defensa rival corta la jugada Manejo Corta el pase y puede haber contraataque Yuri puede buscar el centro Gol, 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 gol Desde Cuenca Chutó verde su casa Tiró verde prácticamente fuera del campo Y marcó gol, 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 gol De kilómetros Como la ha enganchado Manolo Un gol marca de la casa Vaya pedazo de gol Parece que cuanto más lejos Menos le cuesta meterlo Vaya pedazo de gol Le dejaron demasiado espacio fuera del área Especialmente para alguien de su calibre Le pegó con mucha intención La culpa es más del defensa Que le permitió el espacio necesario Para armar la pierna Inaugura el marcador con este 1-0 Parejo Guas Ahí está creando peligro Geray Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Va a ser que no Paco sin posición No hay nada que hacer Saque de banda para el Valencia En posición ofensiva Bastuay Falla el pase Lo recupera el rival El balón está parado Posición ilegal Ander Herrera Que se metan en la cueva Y no salgan Íñigo Martínez Busca descongestionar el ataque Por el otro costado A ver quién remata al centro En el área Gol, 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 gol Y con este gol Se ponen dos por encima En el marcador, Paco Hombre, la remontada es difícil Pero cosas más extrañas Se han visto No perdonaron Paco La jugada ya sabe Concluyó en gol Menudo centro Paco Este jugador sabe lo que se hace Está clarísimo Y su compañero no lo ha desaprovechado Manolo Qué manera de darle la pelota Eso iba Teledirigido Un centro preciso Que remata de cabeza Al fondo de la red Sin dar opciones al portero Con este tanto Pone en tierra de por medio 2-0 en el electrónico Parejo Guas Qué gran visión de juego Recibe el apoyo Y le pega a puerta Magnífico Magistral Te acuerdas Paco Cuando éramos niños Llovía y qué pasaba Porque se montaban unos charcos Tremendos Y que no había manera de jugar Ahora los campos Movernos Paco No, no, no tienen esos problemas Hombre, Manolo Si no cae el diluvio Lo normal es que no afecte mucho al partido El césped de esos Iba a estar más rápido Y veremos un fútbol más Movidito No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Envía delante por la banda Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan Baskuayi Tiene apoyo Cherise Gaya El centro se va Saque de puerta Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento El descuento será de 3 minutos No sé qué te parece hermano Como siempre te estás quejando Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Baskuayi Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo saben el resultado 2 a 0 La primera parte tiene que haberles enseñado Que este es el camino de momento Van por delante en el marcador Y tienen muchas posibilidades Si no la pifian en la segunda parte Manolo Que en los descansos a veces la gente se desconecta Por si le preguntan Aquí el tiempo no ha cambiado durante el descanso Sigue lloviendo a mares Busca la pelota El Valencia querrá aprovecharse del espacio Que hay en esa banda Mala defensa No está interpretando bien el juego Mal centro El balón no llegó a su destino El centro sale de la zona de peligro Menuda oportunidad Gol, 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 gol El balón venía de tan cerca que el portero Es que no lo ve hasta que no lo tiene encima Está sentenciado el encuentro, Paco Claro que sí, Manolo Esto está más acabado que tú Vamos a echar otro vistazo a ese gol El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Están consiguiendo una ventaja contundente Parejo Condovia Pero qué pasa ahí Qué defensa de esta Corta el paso y puede haber contraataque Ahí tiene la ocasión de mandar un centro Recibe en buena posición Cuidadín A ver quién remata el centro en el área Busca el hueco para chutar No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos La maniobra ha sido espectacular Pero con esos disparos o conectas en el momento preciso O salen despropósitos así Atención porque va a haber cambio en el Atleti Cuéntamelo Ruiz Ahí está, Manolo entra el cambio Esperemos que salte enchufado para darle lo mejor a los suyos Entendido, gracias, no te despistes hermano Cherisev Chuta Cherisev Falló la oportunidad, la mandó al espacio Matsuayi Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Sí hermano, el míster local le hace señas a uno de los hombres que calientan para que se acerque al banquillo Cambio al canto Pues ahí lo tiene la noticia siempre en el FIFA Marcelino parece que lo tiene claro, va a meter un nuevo jugador en el campo Pues el futbolista abandona ya el césped camino del banquillo Manolo Gracias Antonio, no se te escapa una Gabriel Íñigo Martínez Antonio creo que hay movimiento en la banda Ha visto bien a su compañero Y dispara Gol, 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 gol Segundo gol que marca esta noche Cuidadito porque está que se sale el chaval Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva El partido cada vez está más desequilibrado Paco, no me acuerdo de la última vez que vi a este público así de calladito Normal Manolo, es que su equipo no les ha dado ni una sola alegría hoy Menudo pase tan malo Pase largo para cambiar el juego Ander Herrera Arma la pierre y dispara Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Marcelino parece que lo tiene claro Va a meter un nuevo jugador en el campo Así es, parece que el técnico ha considerado Que a su equipo le vendría bien un cambio de piezas Muchas gracias Antonio por informarnos ¿Cuánto queda para que termine el partido Antonio? Queda nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90 Prueba suerte El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner Saca el córner y balón al área Ojito que busca el gol Va a sacar de esquina El saque de esquina Y dispara Paco no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar Era más difícil fallar que marcar Pero es que ha querido colocarla tanto Que se ha descolocado el solito 4-0 el resultado es claro y contundente ¿Cómo crees que va a influir esto en el próximo partido? Hombre, el Atlético de Bilbao se enfrentará al español en su próximo compromiso El equipo ha jugado bastante bien Deberían llegar animados al próximo encuentro Buen pase buscando la espalda defensiva ¿Cómo para atreverse a decir algo, hermano? El asistente estuvo muy atento, Manolín Y de todo lo ha jugado correctamente Hazme caso, niño Gracias, Antoñito ¡Chuta! ¡Claro que sí! ¿Cuántos minutos por delante, Ruiz? Bueno, pues estamos en el 89 Así que tirando de calculadora Debería quedar un minuto De verdad, Ruiz, no sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Ruiz de Galarreta Mira, portería Y ¡Chuta! Maravillosa demostración de reflejo Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar Con este triunfo, Paco, se pueden ir como el cuento ¡Contentos y felices, Paco! Y a comer perdiz, hermano Los jugadores han salido al campo con un objetivo claro Y no han fallado ¡Hay que felicitarles! ¡Quanta! ¡Argen! 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 Gracias.